A ver, Körner, que va a tomar el conjunto tricolor, finalmente lo va a hacer Brian Ocampo. Van varios hombres a buscar arriba, vendrá el centro de Ocampo, va a abrir el centro de Brian Ocampo, nacional que quiere por lo menos ganarlo en la hora en el campeón del siglo para irse con una victoria. De repente para que la imagen sea otra, se va Canovio del campo de juego, el cambio, el último cambio en Peñarol, se va terminando el partido, estamos en ya 100 minutos llevamos del partido en total, son 11 y media de la noche, está Carlos Rodríguez para jugar nada, para jugar nada porque lo va a terminar el árbitro. Hay Körner que va a tomar Ocampo, la última, está Rocheta ahí en el área, vendrá centro, vino centro, al área, ¡cabezazo, gol, gol, gol! ¡Bol de Nacional Corujo! Corujo, que bueno, lo merecía, lo merecía Corujo, había sido el mejor de Nacional, Guzmán Corujo ganó, salió mal Downson, el cabezazo de Corujo por lo menos para irse con otra imagen nacional del campeón del siglo. Gana el bolso 1 a 0, no había jugado bien en el partido en el parque central, algo intentó poco, en el campeón del siglo, le saca, se saca la mufa, gana por primera vez en el campeón del siglo, no le alcanza el tricolor y Corujo, que él sí lo merecía, Nacional 1, Peñarol 0, pita el árbitro, ha clasificado Peñarol, ha ganado Nacional en la hora 1 a 0, no le alcanzó, pero bueno, quizás la imagen es otra, quizás ahora sí, de repente algún otro crédito sube para Alejandro Capucho. Gol de Corujo, se lo merecía, porque había hecho un gran clásico el zaguero de Nacional, no le alcanzó, clasificó Peñarol, ganó Nacional, porque jugó solo un partido y Peñarol pensó en los dos. Y de vuelta, clasifica el mancha, ha clasificado y bien Peñarol.